Busco dónde, no hay, en el OXXO tampoco están ofreciendo el servicio. Los comerciantes que estaban ofreciendo antes con la aplicación anterior, nadie la tiene. Comentan que no les han permitido o no les están ofreciendo o nadie les ha dado la nueva aplicación. Entonces, pues la gente, la mayoría está acostumbrado, ya tiene uno sus puntos donde ir a pagar sus placas, no lo hay. Lo más práctico, el OXXO tampoco lo hay. Y entonces, pues todo esto y igual con la plataforma, pues... La presidenta de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Beatriz Zamora, destacó que continúan las quejas contra la aplicación Blinke. Inclusive señaló que algunos familiares dejan a una persona en el vehículo para evitar que sean multados, debido a las dificultades para poder emitir el pago. Claro, claro, de hecho, pues esta semana estuvo, parecía que habían pasado los indios. No, no hubo nada de gente, o sea, estuvo muy solo, si lo pudieron apreciar ustedes. Y pues todo esto al comercio local es fatal. Es fatal porque si habiendo afluencia está difícil la situación por la economía, la crisis que estamos pasando ahorita en estos momentos aquí a nivel Durango. Ahora imagínese con todo este tipo de trabas para el turismo, para la gente, o sea, tengo clientas que vienen desde los poblados de Nuevo Ideal, de Santiago, y lo cual pues es un descontrol. Si nosotros los ciudadanos estamos batallando, imagínate los que vienen de fuera. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.